Pero resulta que fui a llegar a Pasto y el avión no aterrizó Entonces el avión venía así Y cuando iba a aterrizar hubo vientos fuertes Y no pudo aterrizar y subió el avión Y me di cuenta que yo estaba sincronizado con el avión Porque en la medida que el avión subió Las huevitas mías también iban subiendo Que susto tan horrible aterrizar en Pasto vecina Que susto, pero sobre todo Y además que yo les había dicho desde antes Había subido un video que en Pasto había recibido amenazas Por un monólogo que hice y que toda esa vuelta Entonces la señora que tenía al lado Ella había visto ese video y me dijo Si ve mi hijito Dios sabe como hace sus cosas Dije que va a hacer con el evento Y le dije no lo voy a aplazar para el 23 de noviembre Dijo ah bueno los que le van a hacer algo que esperen Y cuando va saliendo un man dice Nos vamos a matar, nos vamos a matar Nos vamos a matar Y la azafata de atrás también Y le venga señorita usted tiene que controlar ese pasajero Dijo no él es el piloto Que susto hermano Y empieza uno a empelicularse Iba pasando la azafata y esto fue verdad Iba pasando la azafata con una Como con una caja grande donde guardan lo del botiquín Yo dije no esa es la caja negra No ya nos están protegiendo Una señora Dijo que Que eso era usual Que sucediera en Pasto Como que es normal que los aviones lleguen Y no puedan aterrizar Por los vientos fuertes Entonces se paró una señora y dijo No eso es por el paro camionero Que porque había paro camionero en Pasto Y yo como dijo Si eso es por el paro camionero Es pura culpa de Petro Entonces yo me paré y le dije Momentico señora Pues está bien que quieras Echarme la culpa de todo Pero tampoco Como el favor ministra Subsidio para chismosas en acción Uy que el paro camionero Que no pudo aterrizar Pero el paro camionero Son por vientos fuertes Yo me imaginé los camioneros Ahí en toda la pista No pude llegar a Pasto Como les digo Pero pasó algo muy chévere Y es que Como me tocó devolverme para acá Después de reprogramar el evento de Pasto Que no está cancelado Quedó para el 23 de noviembre Llegué anoche A Bogotá Y me vine de una vez para Ibagué Y le cuento que Ustedes tienen una de las mejores Y más bonitas ciudades de Colombia Se los digo sin ningún temor a equivocarme Mentira lo mismo iba a decir en Pasto Oye ¡Ahora! 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 Gracias.